Llega la parte por el todo. Atención, atención, atención. Aquí está de nuevo esta prueba en la que los espectadores también participan. Ya en las redes sociales tenemos muchas respuestas. A ver qué ocurre. Cuarta jornada, son 700 puntos para los tres. Vamos a ver la nueva pista, la cuarta imagen que se va a situar en ese mosaico y recuerden las anteriores. ¿Preparados? Aquí está la cuarta, la nueva. Fíjense, ¿a quién tenemos aquí? Con toda la barba. Este señor, retratado, ocupa su posición junto a la fachada, el río, el puentecito, ¿verdad? Teníamos y esa imagen también de una ciudad, justo, que no sé si ya han conseguido identificar. Bueno, empezamos con el señor de la barba. Justo, ¿lo ha reconocido? Si no me equivoco, es nada menos que Charles Darwin. Sí, señor, muy bien, no se equivoca. Por ahí bien. Pues, sí, sí. Tenemos al señor Charles Darwin. Con esa barba de papá. Y tenemos un puente, ¿verdad? En Galligans. Sí, en San Pera. En San Pera de Galligans, en Girona. Bueno, ese río, Galligans, ese arroyo. Y la ciudad, aparte de Huesca, que tenemos, como bien decía Luis. Algo hay en Huesca, algo, algo. Algo hay por ahí. El museo de la ciudad. El museo... Sí, bien. Y... Museo Provincial de Huesca. Efectivamente. Eso, Museo Provincial. Y si no me equivoco, el puerto que hemos visto... Sí. ...es el puerto fluvial, sería en este caso, de Asunción, en Paraguay. Asunción, la capital de Paraguay. Bien. Que era la imagen del programa anterior, la tercera imagen. Y todo esto, junto, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué todo? ¿Y por qué cada pista? ¿Y por qué? ¿Tiene alguna idea, justo? No. Sinceramente, no. Pero, no sé. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál sería el todo? Quedan dos todavía, ¿eh? Queda la quinta y la sexta. Pues, no sé. Sé que para escribir el origen... Antes de escribir el origen de las especies, Darwin se embarcó por medio mundo, incluyendo Latinoamérica. Es famoso el tema... Es famoso su visita a Ecuador. No sé si pasó por Asunción. Es posible. El todo, pues, bien puede ser esta gran obra que cambió, pues, todo. Que puso patas arriba el mundo entero, que es el origen de las especies. No sigamos justo. Frío, frío, frío en cuanto al personaje. Menos mal, que podía seguir media hora yo aquí. No, no, no. Pero Charles Darwin es un personaje importantísimo. En todo. Claro. En todo, dice María, claro, claro. Pero no es nuestro todo. No es nuestro todo. Piensen que también tenemos Huesca por ahí. ¿Por qué aparece Huesca en este todo, en este mosaico? Tenemos Huesca, Jordi, y tenemos Girona, recordemos. Claro. Ese arroyo galligans que ya han dicho. Y ese sí. Y tenemos Asunción, Paraguay. Menuda combinación. María, vamos a ver, ¿qué se le ocurre a María? El todo podría ser... Ahora con Darwin ya me he despistado, porque yo pensaba que podían ser museos, porque el de Huesca es un museo, el del río este, el puente, también hay un museo, también está. Y el de Paraguay, el de Asunción, también. También. Pero ahora aparece Darwin. Ahora Darwin... Hoy llega Darwin. Ni idea. Hoy llega Darwin. Ni idea, dice María. Vamos al rebote. Malen. Bueno, vamos a intentar algo. Vamos a ver. Yo voy a decir que el todo es el... Bueno, se lo podía calificar como polímata, porque hacía muchas cosas. Félix de Azara y Pereira. Ese es el todo que tiró. Muy bien. Pues ha dado en la diana. Correcto. Mira. Ha dado en la diana Félix de Azara. ¿Quién era Félix de Azara? Pues Félix de Azara era un ingeniero, topógrafo, militar también, cartógrafo, antropólogo. Bueno, tenía muchísimas funciones, como muchos hombres del siglo XVIII, que nació en un pueblo de la provincia de Huesca. Sí. Y que, bueno, pues hizo muchísimas cosas. Tiene una biografía interesantísima. ¿Y qué hizo? ¿Qué contribución hizo Félix de Azara? ¿Por qué está aquí en este todo? Pues imagino que la contribución fundamental, bueno, es que tiene muchas. Realmente lo podemos poner un poco en función de todas las pistas. Exactamente. Si queréis. Entonces, respecto a la primera pista, la primera pista es el edificio de la antigua Universidad de Huesca, o la Universidad Sartoriana. Correcto. Que es donde inició sus estudios de Derecho y Filosofía este hombre. Sí, señor. Ahora no actúa como no hay universidad, pero bueno, como dijo Luis, creo recordar, habló del Museo de Huesca, que realmente ahora las dependencias de la universidad las ocupa el Museo de Huesca. Perfecto. La primera pista ya está aclarada. No hay que alargar nada más. Muy bien, muy bien. La segunda. La segunda. ¿Qué pasó? Dentro de su actividad, sobre todo cuando ya se hizo militar, una de las cosas a las que se dedicó después de acabar la carrera fue a ser ingeniero, topógrafo. Y cuando estaba en el ejército, pues una de las, entre varios destinos que tuvo, uno de los destinos fue precisamente Girona y se dedicó a reconstruir, pues, tanto el puente, el puente que veíamos sobre el río Gallegans, la muralla y, bueno, pues, también partes de la ciudad, de lo que es la ciudad de Girona. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, Malen. Lo está contando todo de maravilla. Bravo, muy bien. Tercera pista. Y ahora, ¿qué pasa? Que Félix se va a Sudamérica. Sí, efectivamente. Bueno, se firma entre España y Portugal el Tratado de San Ildefonso y había que delimitar muy bien las fronteras entre los territorios ultramarinos de las dos potencias. Entonces, a Félix de Azera se le comisiona para esa función y cuando sale, cuando se embarca hacia América, el primer puerto al que llega, que es el que yo no tenía claro, pero luego ya identificado, es precisamente llega al puerto de Asunción, en Paraguay. Muy bien. Y ahí hizo muchas cosas, entre ellas muchos mapas. Entre ellas, sobre todo, cartografió toda la zona, bueno, de Paraguay, parte del Brasil y el curso del río Paraguay también. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos toda esa actividad como ingeniero, como militar, como viajero y llega Darwin. ¿Por qué Darwin? Pues porque otra de las cosas a las que se dedicó con bastante intensidad Félix de Azera fue a hacer estudios antropológicos sobre las poblaciones en la cuenca del río Paraguay y alrededores. Estuvo 20 años en América porque iba para unos meses y se quedó 20 años porque el delegado portugués no llegó a tiempo y esperando, 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 pues decidió ocuparse en otras cosas y se tiró 20 años haciendo este tipo de estudios. Entre ellos, los antropológicos. Parece que conociera a Félix de Azera y es imposible. Ojalá, ojalá, me hubiera gustado porque desde luego es una personalidad fascinante. Pues sí, 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 sí. Durante los 20 años que residió en Sudamérica, Azera realizó expediciones por los actuales Paraguay, Uruguay, norte de Argentina y sur de Bolivia, realizando levantamientos cartográficos y describiendo la fauna y la flora. De forma autodidacta y rigurosa, inventarió más de 400 especies, muchas desconocidas en Europa. Y sus obras tuvieron una gran influencia en Charles Darwin. Por eso aparecía hoy la imagen de Darwin, que lo cita en sus obras. Viaje de un naturalista alrededor del mundo y en el origen de las especies. Y quedaban dos pistas para completar el mosaico. La quinta mañana sería el Agutí de Azara. Un roedor autóctono de Paraguay, Argentina, Uruguay y sur de Brasil recibió este nombre en homenaje a Félix de Azara. Veanlo, ahí está, situado ya en el mosaico. Y la sexta, en 1805, Francisco de Goya retrata a Félix de Azara, vestido de brigadier en un gabinete de estudio con aves y animales disecados, en unos estantes al fondo para señalar su destacado papel como naturalista. Nació en Barbuñales, Huesca, 1742. Gran contribución a las ciencias naturales en tiempos de la Ilustración. Malen, la felicito porque si no tenemos la tarde temática, no pararía. ¡Bravo, Malen! ¡Bravo, bravo! Muchas felicidades, enhorabuena, era el todo. Félix de Azara, enhorabuena, acaba de conseguir 700 puntos. ¡Felicidades, Malen! ¡Muy bien!